Soy un esclavo del rock and roll Lo que me ordena es su amor yo Yo lo obedezco sin condición Yo he sido esclavo del rock and roll Eres mi vicio y mi religión Y sus deseos son órdenes para mí Porque yo soy un esclavo del rock and roll En el termino de mi corazón Mi vida siempre no tendría razón Pues yo he sido esclavo del rock and roll Y es que es lo único que me hace vibrar Y siempre ha sido mi mejor amigo Y su energía me ilumina el camino Y me da fuerza para rocarlo Y esclavo del rock and roll Y esclavo del rock Y esclavo del rock and roll La vida sin él no vale nada y la vida nunca se me acaba Roca rolleando hasta la madrugada Soy un esclavo Soy un esclavo Soy un esclavo Un esclavo, un vil esclavo Yo soy esclavo, yo soy esclavo del rock and roll Soy un esclavo